Buenas, mi nombre es Cristian Tomas Ocampo, soy piloto de la SSK, Cartismo Profesional de Costa Rica, me tengo 36 años de edad, empecé en el deporte más o menos en febrero de este año, hice varias pruebitas, practiqué como dos o tres entrenamientos, luego decidí correr un endurance en junio, de ahí fue donde agarré más interés para practicar el deporte, luego del endurance tuvimos un muy buen resultado y fue cuando tomamos la decisión de ya ser parte del cartismo profesionalmente, corrimos el campeonato de invierno, gracias a Dios nos fue muy bien, quedamos en primer lugar del campeonato y en vistas de este nuevo campeonato que viene ahora este próximo año de verano, vamos a cambiar de categoría a la ULR Master, un reto nuevo, más difícil, pero confío en el equipo de Valerio Racing School que vamos a lograr el objetivo. Excelente, sobre este 2022, ¿cuántos dragones aproximadamente has obtenido? De las cuatro fechas, logramos consolidarnos con tres, una tuvimos problemas técnicos con el kart, por dicha el equipo pudo solucionarlos para la cuarta fecha y nos dejamos el campeonato gracias a eso. ¿Cómo nació esa pasión por el kartismo? Prácticamente fue por mi hija, ella fue la que empezó en esto, de que quería ser piloto de carros, entonces como buen papá traté de apoyarla al máximo, me metí con ella de lleno y llegó el punto en donde me llegó a llamar el interés bastante, más que todo para compartir con ella, hacer un vínculo, tener recuerdos cuando ya estemos más viejillos, ¿verdad? ¿Qué es lo más difícil del kartismo? Todo, lo más difícil del kartismo, bueno, es prepararse psicológicamente, tener esa fortaleza psicológica para poder sobrellevar cualquier tipo de circunstancia que venga, a veces los problemas no son ni siquiera del mismo piloto, del trazado, sino problemas técnicos que no son culpa del equipo tampoco, a veces las cosas fallan, son motores, pero aparte de la parte psicológica, también mucho la condición, porque es un deporte que lleva a tener mucha condición, el aire más que todo, pero gracias a Dios, todavía estamos en edad para practicar un poquito, ¿verdad? ¿Fuera del kartismo a qué más te dedicas? ¿Fuera del kartismo siempre me llamó la atención las motos, de pequeño practiqué un poco de motocross, este... ¿Para el 2023 qué viene para Cristian? Perdón, maestro. ¿Para el 2023 qué viene para Cristian? Para el 2023 esperamos consolidarnos en la punta, por lo menos agarrar en el top 3 de la ULR Master, y como meta tengo el campeonato, de verdad. ¿Un último mensaje para todos los amantes del kartismo, y no amantes para que lo practiquen? A echarle ganas, y ojalá que de verdad vengan al Parque Iversiones a practicar el deporte, pueden iniciar también en el indoor, hay dos indoors acá en Costa Rica, en Curridabate está Fórmula Kart, también está el Fonseca Indoor Karting, ahí fue donde más he practicado de verdad, y ahí fue donde prácticamente empecé a agarrarle el gusto al deporte. Se reparte nuestro medio, muchas felicidades y éxitos para esta próxima temporada. Muchísimas gracias, buenas noches, igual. Gracias. 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 Gracias.